qué tal gente del día de hoy traemos una nueva idea vamos a instalar esta bolsita vamos a poner esta en la palanca de cambios yo la mire yo la mire en un en una foto de instagram no recuerdo que quién de quién era el instagram solamente lo mire y mire la foto que él le cortó y la puse en la palanca de los cambios y se me hizo muy padre a mí me gustó le da algo de un poco diferente a tu interior para que no sea igual que todos así recuerda lo vamos a instalar ahorita y recuerda suscríbete regalame un like y comparte para empezar tenemos que quitar el tornillo que lleva aquí en esta parte lleva este tornillo de este lado lleva otro aquí lleva uno y sale esta consola hacia arriba para quitar este y aquí poner este de esta manera así solamente vamos a cortar en la parte de aquí abajo para que entre ok para quitar esta parte trae dos tornillos es este este y este solamente son unos ganchitos que engancha hacia abajo algo muy importante esto esta es la que va a dar la palanca de arriba de esta manera y lo que tú vas a cortar es esta parte de abajo como esta línea todo esto y aquí vas a cortar con unas tijeras y listo es lo que va a quedar afuera obviamente le va a hacer las rajaditas estas que tiene aquí estas para que entre en esa base ahorita vas a mirar como de esta manera lo más derecho posible tú lo vas a cortar lo más derecho igual no importa porque cuando tú le hagas las rajadas obviamente esto va a quedar hacia adentro y no se va a notar si está un poquito chueco o no solamente lo vas a poner en esta parte igual le puede hacer el hoyito a la tela o solamente ponerlo en esta parte como en este caso este carro trae esos como clips lo puedes meter así y solamente doblar el clip y ya va quedando quedado de esta manera ahorita ya lo vamos a mirar ya acomodado yo lo corte un poquito más porque no quería que esto estuviera tan largo Porque le pienso cambiar la palanca Perdón, la palanca de cambio se la pienso cambiar Así que le voy a poner unos cambios más cortos Por eso no quería que esto sobresaliera tanto Pero ahorita ya les pongo el final a ver cómo se mira Pues aquí están Estos Aquí están Estos se jalan Yo lo corté un poquito más Para que quedara exactamente En esta línea Igual tú depende qué tanto Si lo quieres más arriba le cortas menos Si no quieres que se mire totalmente Pues le cortas todo Depende de tu gusto Y pues yo como le voy a cambiar esta pieza Como te digo le voy a poner una de cambios cortos Por ahorita pues está original Pero le voy a poner una de cambios cortos Así que me gusta más Cortarla más Para que pueda llegar como a esta Más o menos ahí Y se me haría más padre Igual pues esta va así Ahorita lo van a chequear Va de esta manera Igual lo puedes apretar ahí Todos los cambios entran súper bien No te estorba absolutamente nada La puedes bajar O definitivamente la puedes Le puedes Hacer un nudito aquí Para que se mire más bonita O igual Dejar uno para allá Y otro para acá Ok A mí se me hizo algo muy creativo Muy rápido Y pues Se me gusta como se mira Igual yo le voy a poner la palanca Yo creo color oro O cromada Y se me hace que va a contrastar bien Porque el interior es gris y negro Así que yo digo que se va a mirar bien Recuerda suscríbete Regálame un like Comparte Y muchas gracias por mirar nuestros videos Gracias por ver el video